Hola, buen día, yo soy el biólogo Martín Barreda, estudiante de la maestría en ecología tropical del Centro de Investigaciones Tropicales y les voy a comentar acerca de mi investigación. Mi investigación gira en torno a la evaluación del desempeño de híbridos de vainilla ante diferentes condiciones ambientales. Yo he evaluado anteriormente la resistencia de estos organismos a lo angufusarium, principal patógeno de la vainilla y en esta ocasión de la maestría me encuentro evaluando el desempeño de estos organismos ante la falta de agua. Esta es una situación muy importante dado que se espera que por cambio climático cada vez haya menos agua disponible por lo cual necesitamos plantas del cultivo que sean resistentes a esta condición. Respecto a mi investigación del hongo fusarium, encontré que ya había resistencia en estas plantas y ahora he encontrado, como podemos ver aquí, que los híbridos de vainilla tienen una gran resistencia ante la falta de agua como podemos ver que hay un gran crecimiento. Yo espero a futuro poder conseguir plantas de vainilla y poder entregárselas a los productores de manera que podamos seguir rescatando a este cultivo emblemático.